Eres mi más grande deseo Ese que no puedo esconder De mi ilusión y mis anhelos Quizás de mi forma de ser Y me pregunto si podré dejarte ir Porque te quiero retener Haces mi vida sonreír Porque yo sé Que tú eres para mí Solo sé que tu amor Viva de vuelto a mi ser La esperanza, la voz, el color y la fe Y su presa me dio el destino Y abarrarme el dolor Cuando me sentí perdida Eres mi sol en la oscuridad Y ahora quiero volar Porque tú vuelvas conmigo Ser feliz es todo mi plan Es todo mi plan Tus ojos cambian como el cielo Mi boca se antoja a tu piel Cuando jugamos con el fuego De noche hasta el amanecer Y sé muy bien que no podré Dejarte ir Porque de ti me enamoré Solo sé que tu amor Me ha devuelto mi ser La esperanza, la voz, el color y la fe Que sorpresa nos dio el destino Ahora me enamoré Cuando me sentí perdido Eres mi sol en la oscuridad Ahora quiero volar Porque tú vuelvas conmigo Ser feliz es todo mi plan Todo mi plan Todo mi plan Todo mi plan Para los dos Tú y yo Tú y yo Solo sé Que tu amor La devuelvo a mi ser La esperanza, la voz El color y la fe Que sorpresa nos dio Eres mi destino A la verdad del dolor Cuando me sentí perdida Eres mi sol en la oscuridad Ahora quiero volar Porque tú vuelvas conmigo Ser feliz es todo mi plan Todo mi plan Es 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 todo mi plan Gracias por ver el video